Se llama Evans Daret, pesó 3.500 y midió 49. Pero usted como mamá, un día como hoy, tener a Bebito, ¿qué significa? Sí, algo inigualable, no se puede explicar. ¿Es el primer bebé o ya tiene otro? No, ya tengo una de 7 años. ¿Qué le parece el detallito de la cobijita acá en el hospital? Está bien bonito, sí, está lo más bonito. De Corrongo, sí. Este fue uno de los bebés que recibió un regalo muy especial este 15 de agosto en el servicio de maternidad del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Aquí se sumaron al Club de Leones de San Isidro del General que todos los años entregan regalos a las mamás. Pero también el departamento tomó la decisión de pagar hacer unas cobijitas especiales para todos los bebés que nacen este día. Sí, es una tradición del salón y del servicio, es un esfuerzo de todos los compañeros, médicos, enfermeros, asistentes para darles un detalle a las mamás. Bueno, en este caso es algo que viene, ¿verdad?, de una institución fuera del hospital. Sí, el Club de Leones siempre tiene la tradición y nosotros también en conjunto con ellos le damos una sorpresita a las mamás en el Día de la Madre. Bueno, en el caso de ustedes, ¿qué tienen? Les dimos unas cobijitas a las señoras, alusivas al Día de la Madre, unas galletitas y unos dulces para que compartan. Bueno, ¿y cómo ha estado ese Día de la Madre acá en la sala? ¿Bastante movida o ha estado muy tranquila? Otras veces hemos llegado y está llenísimo acá, ¿verdad? Está tranquilo, está tranquilo, pero está empezando el día apenas y aquí todo es impredecible. ¿Y esas cobijitas qué son? ¿Las pagan, las contratan a hacer? Sí, esas cobijitas las pagamos a hacer entre todos los compañeros, damos una cuota y se pagan a hacer para dárselas a las mamás el día de hoy y a todos los bebecitos que nazcan. ¿Un día como hoy cuántas hacen, Melissa? Tenemos 15, más bien son muchas porque por lo general no nacen tantos bebés, pero para darles en el transcurso de la semana. Pero es un bonito detalle, ¿verdad? Aquí en maternidad siempre tienen ese detalle para ciertas celebraciones. Exactamente, tenemos ya esa tradición junto con la jefatura de en todas las fechas especiales darles algo bonito a las mamás del servicio. En el área de maternidad del hospital siempre se preocupan por brindar estos detallitos. Gracias. 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 Gracias.